¡Cumia nena! Enamorado vivo esperando Que pase la chica de al lado De minifalda y de pelo largo Esa bolita que me ha matado Y yo no sé qué está pasando Que mis amigos están comentando Esa bolita que Dios le ha dado La era era Llena de uno O de unos cuantos Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Pero no saben Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Y nadie sabe De quién es su amor Enamorado vivo esperando Que pase la chica de al lado De minifalda y de pelo largo Esa bolita que me ha matado Esa bolita que me ha matado Y yo no sé qué está pasando Que mis amigos están comentando Esa bolita que Dios le ha dado Esa bolita que me ha matado Será de uno O de unos cuantos Todos la quieren tocar Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Pero no saben Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Y nadie sabe De quién es su amor D.D.D.D.D.J. Walter Chirino ¡Gracias!